La otra gran tragedia de la que se enteró el FC Barcelona justo después de caer eliminado precisamente con el PSG en la noche de ayer fue que efectivamente, como muchos ya mencionasteis en el directo, la otra gran malísima noticia precisamente fue que el Barça se queda sin el Super Mundial de Clubes, que es obviamente un zarpazo y un hostiazo gigante. Es decir, el FC Barcelona no disputará el Super Mundial de la FIFA porque irá el Atleti en su lugar precisamente porque, pese a caer en Dortmund, se asegura la otra plaza para acudir precisamente porque los rojos y blancos acompañarán al Real Madrid por todos los puntos que han hecho en las últimas ediciones de la Champions. Es decir, el conjunto rojo y blanco partía con ventaja de 6 puntos sobre el Barça tras las victorias de ambos en los partidos de ida de cuartos. La eliminación de los dos, sin embargo, deja las cosas como están y será el Atlético de Madrid quien participe en Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025. Al Dédico de Madrid y Real Madrid serán los dos únicos representantes españoles y tendrán como rivales a equipos de la talla del City, Chelsea, Juventus, PSG, etcétera, etcétera. O sea que encima, por si no fuera poco, el FC Barcelona pierde una pasta por no participar precisamente en este Mundial. Concretamente, 50 millones de euros, ¿vale? 50 millones de euros que podrían ser 100 en el caso de que los ganara. Y lógicamente, después de haber caído encima eliminados de la Champions, pues no tengo que deciros el golpe, el estacazo económico que se lleva el FC Barcelona precisamente por esto. Por no haberse clasificado número uno, ha perdido 12.5 millones y encima, por no clasificarse para el Supermundial, son 50 millones mínimo que podría haber sido 100 en el caso de que lo hubiera ganado. Pero bueno, 50 seguros. Así que yo lo siento mucho por el FC Barcelona, pero ahora mismo las arcas del Barça están que piden auxilio y desde luego no sé quién se va a presentar para echarles un capote. Yo personalmente no lo tengo nada claro porque, en definitiva, si os dais cuenta, el FC Barcelona ya se ha quedado sin ingresos. Ni de Liga, ni de Copa, ni de Champions, ni de absolutamente nada. Y pierde todo el relumbrón internacional que te dan estas competiciones. Acordaos.